Buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenido un día más a este canal. Si me veis igual que en el vídeo anterior, puede ser porque he grabado dos vídeos de un tirón, para así ya quitarme los de encima, y os voy a grabar este de aquí, que como podéis ver es el de terminado. Tenemos otras tomas de terminado, que ya tengo unos 10-12 productos para enseñaros. Así que nada, si queréis saber cuáles son esos productos, mi opinión sobre ellos, si me han gustado, si no me han gustado, si repetiré o no repetiré, pues nada, quedaros a ver este vídeo. Voy a comenzar, bueno, lo tengo un poco clasificado, pero os voy a ir enseñando según vaya cogiendo, ¿vale? Vamos a empezar por el pelo, sobre todo, y os enseño esto de aquí, que son el aceite de oriflén de trigo y coco, ¿vale? A ver si enfoca. Bueno, eso, este aceite es nutritivo, es para pelo seco, y yo lo utilizo, uno lo ha utilizado Javi, otro lo he utilizado yo, y ya os digo, van muy bien, dejan el pelo súper suave, bastante nutrido, hidratado, y a mí la verdad es que me gusta, a Javi le ha gustado también, así que genial. Huelen muy bien y salen a sobre un euro en oriflén cuando vienen en el catálogo. Así que genial. Prosigo con rostro, ¿vale? Os voy a enseñar esto de aquí, que tenía ya ganas de hacer este vídeo, porque el botecito me lo voy a quedar para meter el aceite de argán que me queda, para que se conserve un poco mejor. Esto es agua de rosa, ¿vale? Que la compré en una web, que os la dejaré en la cajita de información, es la de cremas caseras, y esto lo he utilizado, pues, tanto cuando me he hecho mascarilla de arcilla, pues se lo he aplicado un poquito, y va genial, porque el agua de rosa es calmante, y va muy bien para el rostro, además, si lo tienes seco, y además, si tienes la piel madura, te va a ir genial. También lo he utilizado como tónico, podéis ponerle un pulverizador, y pulverizar así tipo agua termal, o bruma para el rostro, pero yo lo he utilizado aplicándomelo con algodón, como un tónico normal y corriente, sobre todo por la noche, para calmar la piel después del desmaquillado, y todo eso. Y me ha gustado muchísimo, además, no me salió demasiado caro. Sobre unos 3-4 euros, los 100 mililitros, ¿vale? Así que está bastante bien. Otra cosita de rostro que os enseño es este tónico de aquí, que es para viajes. Este venía en un set de 3 productos, que venía la leche limpiadora, el tónico, y que era lo otro. Vale, y este desmaquillante, bifásico, que también es de esta gama. Venían las 3 cositas, pero la leche limpiadora aún no la he terminado, ni siquiera la he empezado, pero estas dos cosas sí. Y ya que estamos, pues hablo en conjunto de ellas. El bifásico me ha encantado. Ya sabéis, tenía dos fases, una azul y una transparente, que es, pues eso, aceite y el liquidito limpiador. Va genial, limpia lo que le pongas, te lo quita todo, absolutamente todo. El set de las 3 minitallas salía sobre los 12 euros y me lo cogí en Perfumería Yasmira, ¿vale? Que si vais de mi parte, pues tenéis un, creo recordar que era entre 20 o 25% de descuento, ¿vale? Así que, nada, os lo dejaré también en la cajita de información y el link directo para que vayáis a su página y podáis hablar con ella y preguntarle cositas. Y esto de aquí, como os decía, es el tónico que me lo aplicaba por la mañana. Me gusta mucho, es un tónico para pieles normales y la verdad que es genial. Me encanta, ¿vale? Me ha encantado. Es un gel, pues, normalito, ¿vale? Para la piel, para calmarla, tonificarla y aportarle, pues, eso que necesita la piel, nutrientes y tal, antes de la hidratante. De rostro también tengo este contorno de ojos que me lo cogí en Oriflame y es el Antiedad de la gama Optimals, que, bueno, ya tiene el, como veis, está abierto, ¿vale? Porque así lo he aprovechado mejor, pero viene en formato rolón. Pero, bueno, lo rolón es que se termina quedando producto dentro y que sea así de plástico, pues, viene muy bien porque así lo puedes cortar y utilizar lo que quede dentro, ¿vale? Era un gel espesito que te lo aplicabas con los dedos a toquecitos y la verdad que dejaba la zona bastante hidratada. Me lo aplicaba sobre todo por la mañana porque era muy ligerito y se absorbía bastante rápido. Así que la verdad es que me ha ido bastante bien. Esto de aquí es de, también de Perfumería Yasmira y es colágeno, ¿vale? Colágeno en estado puro, es decir, colágeno. Perfumería Yasmira suele tener productos bastante naturales y la gama Colistar, la marca Colistar, perdón, es una gama fabulosa. Yo he utilizado muchísimos productos de esta marca que me he comprado también, como os he podido enseñar en el canal anteriormente. Me gusta bastante, el colágeno este va genial. La verdad es que es una crema bastante ligera, es una crema, ¿vale? No es gel, es una crema bastante ligera, más bien transparentosa, ¿vale? Que, bueno, yo me la aplicaba por las noches y al día siguiente tenía la piel muy bien. El colágeno va súper bien para darle elasticidad a la piel y a mí me ha encantado. Esta mini talla contenía 15 mililitros y la verdad es que me ha ido muy bien. La primera vez que la utilicé me dio como reacción, pero luego la segunda vez ya me ha ido bien, ¿vale? Ya la he ido utilizando más constante y me ha ido bien. Esto de aquí, que ya he acabado también, es una crema hidratante de Oriflaine también, de la marca Love Nature. De la marca Oriflaine, gama Love Nature. Como podéis ver está totalmente gastada. Esta es la gama de frambuesa, huele genial, pero genial, era un gustazo ponértela porque olía genial. Es revitalizante y para piel normal. Me ha ido muy bien, es una crema bastante untuosa, pero que se absorbe súper rápido. Y me ha gustado mucho. Si repetiré con ella, en caso de verla en oferta y tal, sí que repetiré. Con esta mascarilla es la segunda vez que, repito, me gusta muchísimo. Es la hidratante de Garnier de la gama Hidrabom o Skin Active. Skin Active vale la Hidrabom y es la mascarilla hidratante calmante. Contiene camomila, ácido hialurónico y serum hidratante. Nos la dejamos 15 minutitos. Es de estas de papel que luego retiramos y deja la piel, bueno, masajeamos los restos que puedan quedar del tónico o del producto. Y nos deja la piel súper hidratada. Te la aplicas por la noche y no necesitas ni aplicarte hidratante. Así que yo ya os digo, es la segunda vez que repito y por supuesto volveré a repetir. Me quedan cuatro cositas que enseñaros. Bueno, este por ejemplo es un desodorante que es de la gama Activel de Oriflame. Es el invisible, es el que os dije que no voy a volver a repetir con él porque es el antimancha y a mí me ha manchado la ropa. Entonces no lo voy a coger. Me está gustando mucho más el que estoy utilizando ahora que es de la misma marca y es con el tapón rosita. ¿Vale? Esto de aquí es un jabón en barra, ¿vale? Que ya lo he terminado. Es de la marca Fitonatur. El Sweet With Soap Stirring and Purifying. Es hidratante y purificante. Es jabón de algas marinas y nos dice que nos va a dejar la piel suave, tersa, hidratada. Silueta perfecta. Lo he utilizado tanto en las manos, para limpiar las brochas, en el rostro, en el cuerpo, como gel normal. Deja la piel... Es un jabón, ¿no? Pero deja la piel hidratada. No la deja tan tirante como los demás jabones en barra. Y me ha gustado mucho. Dice que está elaborado con extracto de algas marinas, laminaria digitata. Esta alga es muy reconocida en tratamientos cosméticos por sus propiedades reafirmantes y adelgazantes. Además de ejercer una actividad hidratante, remineralizante y purificante. Puede usarse en la ducha diaria. Como decía, ¿vale? Está indicada para todo tipo de pieles. Me ha ido genial. La verdad es que te dejaba la piel muy suave. Y la verdad es que me ha gustado mucho. He terminado la fragancia de Shakira. No sé exactamente cuál es. El botecito me encanta. La verdad es que me encanta. Y huele muy bien. Huele dulce. Huele... Vamos, es que me encantaba. Yo soy malísima para describir olores. Pero bueno. Si lo ponéis en Google, ¿vale? Os saldrán... Ponéis fragancia de Shakira y os saldrán todas. Pues pincháis exactamente la que viene en este tarrito. Y os saldrán todas las notas olfativas que tiene el producto. Huele bastante dulce. Y a mí me ha gustado muchísimo. Os enseño esto de aquí. Que es el esfoliante. Ya para terminar. El esfoliante de la marca Trix Tradition. De la gama morada. Que es la... No me acuerdo cómo se llama esta gama. Pero es la que contiene lavanda y es relajante, ¿vale? Creo que era Relaxing Chakras. O algo así. Contiene rosemary y aceite de algo. No me acuerdo exactamente de qué. Era como una especie de cremita bastante untuosa. Y con gránulos. Muchísimos, muchísimos, muchísimos gránulos. Que tú la esparcías y se esparcía por una cantidad de parte del cuerpo bastante grande. La verdad es que me ha gustado porque esfoliaba bien. Pero no repetiré porque el olor no me ha terminado de gustar. Y quiero probar además las demás gamas a ver qué tal. Y bueno, estos han sido todos mis productos terminados. Espero que os haya gustado. O al menos que os haya servido para conocer algunos productos y cómo funcionan. Si van bien o no. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Os deseo lo mejor. Que paséis un buen día. Y un besote enorme. ¡Chao!